Buenos días, nosotros continuamos con mucho más el estado y pronóstico del tiempo. Ya estamos en la fase final de este telediario, pero todavía con detalles importantes. Destacando el valor máximo que se espera durante esta jornada, 28 grados para Monterrey, ambiente cálido, cielo parcialmente soleado y por la noche 23 grados. Con la presencia de algunas nubes, ahora estaremos hablando de un ambiente templado. El próximo jueves, mayormente nublado con lluvia, la probabilidad de precipitación en un 40%. El viento estará soplando, este viento es del norte e inician los cambios. Mínima de 12, máxima de 23 grados. Este es el primer descenso en la temperatura, aquí lo más relevante es lo que se avecina durante el fin de semana. Viernes, mayormente nublado con lluvia y viento, mínima de 7 y máxima de 14 grados. Ya durante las primeras horas del próximo viernes, se espera un ambiente frío. También para el próximo sábado, con solamente 5 grados como mínima, máxima de 15, mayormente nublado, el pronóstico de precipitación continúa latente en un 40%. El próximo domingo, completamente nublado con lluvia y ambiente todavía más frío. Un grado como mínima, máxima de 7 grados. Incluso para el próximo lunes esperan temperaturas congelantes. Un grado bajo cero, máxima de 5 grados. Y bueno, también destacamos que la probabilidad de precipitación empieza a disminuir hasta un 20%. El cielo mayormente nublado. Y en diferentes espacios del telediario, también le hemos anticipado que ese pronóstico puede modificarse conforme vayan avanzando las jornadas. Es un pronóstico complicado, con un descenso importante en la temperatura. Y por eso, por supuesto, hay que darle un constante seguimiento a la información. Y también constantemente nosotros estaremos actualizando todos estos detalles para que tenga la información más certera. Hoy en sectores como Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta, Santiago, el cielo parcialmente soleado, medio nublado nos estará acompañando en buena parte de esta jornada. Y también durante la tarde hablamos de un ambiente cálido, 28 a 30 grados como máxima. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día. Las mitad de semana y por supuesto que está al pendiente de la información meteorológica. Vienen cambios más que relevantes para toda la región noreste, incluyendo la ciudad, donde se espera un contraste más que evidente y por supuesto el descenso en la temperatura. Vamos a destacar principalmente cómo durante esta jornada todavía el ambiente que se espera será cálido, incluso un cielo soleado, parcialmente soleado. Y es que en la mayor parte del territorio nacional tenemos condiciones y temperaturas estables. Pero no debemos de confiarnos a pesar de que la lluvia ha sido muy escasa y también, bueno, lo que va en este mes de febrero, las condiciones y los valores no han cambiado mucho. La situación ya va a cambiar, pero durante este próximo fin de semana. Destacando por supuesto lo más relevante que es este área ártico que se estará extendiendo desde el territorio tejano llegando a la región noreste. A partir de este próximo viernes inicia el descenso en la temperatura. Será moderado y después conforme vaya avanzando el fin de semana irá bajando más la temperatura, especialmente durante el próximo domingo. Aunque si este pronóstico se mantiene bajo reserva puede tener algunas modificaciones. En diferentes secciones del telediario le estaremos dando el reporte más actualizado y por supuesto más certero. Durante esta tarde 28 grados como máxima para Monterrey. El ambiente cálido, el cielo parcialmente soleado y por la noche 23 grados. Ambiente templado con el cielo medio nublado. Mañana jueves ya inicien algunos cambios, mayormente nublado. Mínima de 12, máxima de 23. Empieza a bajar la temperatura, la probabilidad de precipitación cerca de un 40%. Esta ligera probabilidad de lluvia está latente y también se extiende para el próximo viernes. Ya estaremos hablando de un ambiente más frío. Mínima de 7, máxima de 14 grados, mayormente nublado con lluvia y viento. El próximo sábado mínima de 5 por la mañana, valores de un solo dígito, ambiente muy frío. Después 14 a 15 grados como máxima y la probabilidad de precipitación también continúa en este 40%. La jornada más relevante hasta el momento será este próximo domingo y lunes. El domingo va a incrementar más la probabilidad de precipitación. El cielo completamente nublado, mínima de 1, máxima de 7 grados. Recuerde que bueno, estaremos actualizando constantemente este pronóstico. El próximo lunes un grado bajo cero, temperaturas congelantes o bien gélidas. Ya después por la tarde si acaso aumenta cerca de los 4 o los 5 grados. Se mantiene este ambiente muy frío. El cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación en un 20%. Más detalles importantes hoy en la mayor parte del estado, Paraná, Huax, Sabina, Sidalgo, China, Cadereyta y también hacia Santiago. Medio nublado a parcialmente soleado. Al menos en esta jornada ambiente cálido con 28 a 30 grados como máxima. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Ahora es momento de contarles que está de vuelta el gran sinfín de ofertas de fábrica.